Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JSTP Hoy estamos aquí para entrar a los backrooms de los monstruos SCP Chicos, vamos a entrar a los backrooms y creo que ahí adentro están los monstruos SCP No, no quería entrar, primero quería equiparme Bueno, estamos aquí adentro Vean esto, son los backrooms de los monstruos SCP Aquí está el 939 Amigo eres bastante peligroso, ya me di cuenta Creo que están esparcidos por todos lados A ver, ¿qué me pongo? Quiero vestirme con algo Quiero ponerme algo, pero no puedo... ¿Por qué no puedo ponerme ropa? Aquí, aquí, creo que aquí sí podemos Ahí está, estoy equipado, ahora sí, ¿no? Eh, ¿qué pasó? Me dejaron calvo Bueno chicos, no importa Ahora sí estoy listo para poder entrar a los backrooms Y ver qué podemos encontrar por aquí De hecho ya vimos al SCP-939 que estaba por ahí al fondo Aquí está el SCP-066 Eh, tocino, tocino, sal de ahí porque ese SCP se ve bastante peligroso Ahora es mi turno de entrar Eh, hola amigo, ¿todo bien compañero? ¿Qué eres tú? Es como una lana con ojos Bueno, vamos a dispararte ya que estamos Pero no le hago nada Estoy encerrado con este monstruo pero no le hago nada Vean eso Amigo, eh, eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Me acabas como que de marear, ¿no? Amigo, ¿todo bien? Eh, 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 ¿qué pasa? Me ataca pero no me hace daño Vean eso Amigo, a ver, ataca ¿Qué está pasando chicos? Efectivamente este monstruo me ataca Pero como que no me hace mucho daño Quiero salir de aquí Abran por favor la puerta Abran por favor la puerta que quiero salir de aquí Amigo, si tú quieres entrar Bienvenido seas Quédate ahí adentro amigo Quédate, no, no salgas Quédate ahí adentro Aunque chicos ¿Podemos sacarlo de su guarida? A ver, a ver, vamos a intentarlo Eh, amigo Ven, ven, ven Sal de tu guarida por favor Sal de tu guarida Tienes que salir Sal de tu guarida No quiere salir No, no sale No sale este tipo Bueno, pero quédate adentro ¿Por qué no te quedas adentro? Tiene demasiado miedo ese tipo A ver, tenemos aquí al SCP-035 Aquí está la máscara al parecer Hola, todo muy tranquilo por aquí Eh, ahí está, ahí está Ahí está el tipo de la máscara Eh, amigo Si te libero, ¿qué me das a cambio? Le doy besitos A tu cadáver Ok Se está abriendo la puerta Amigo ¿No me haces nada? Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no Sí me ataca, sí me ataca Bueno Ya liberamos al SCP-035 Pero me persigue a mí ¿Por qué me persigues a mí, compañero? Persigue al que está aquí adentro Persíguelo a él Amigo, ¿qué haces? Ahora se ha bugueado Se ha bugueado No, ya lo desbugueé Ay, no Acaba de entrar Y acaba de derrotar al compañero A él también lo va a derrotar Chicos Es bastante peligroso Acabamos de liberar A un tipo muy peligroso Vamos a ver Aquí estaba el SCP-173 Pero que sí Aquí está Aquí está Amigo No voy a parpadear No parpadeé Le di la espalda Y de una me atacó Pensar correcto es lo que hago ¿Dónde está el SCP favorito de todos? Ya sabemos que el SCP favorito de todos Es el 096 Sal de ahí, perrete Sal de ahí ¿Dónde está el 096? Eh, 096 Aquí está el 0 Aquí está Vean este cuarto Bueno No me esperaba este cuarto tan psicodélico ¿No? Se ve muy interesante ese cuarto Pero ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el 096? Que no lo veo Quiero ver al 096 Te exijo ver al 096 Mientras tanto Chicos Estamos solos Estamos completamente solos ahora Lo único que tenemos que hacer es equiparnos Ahí está Estoy muy bien equipado Y ahora hay que entrar a los batteries Vamos a ver a los monstruos Ahora sí todo el mundo va a estar encerrado seguramente SCP-096 Aquí adentro tenemos al famosísimo SCP-096 Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está este tipo? Está hasta adentro ¿Es en serio? Aquí está De hecho está encerrado en unos cuartos En este cuarto de máxima seguridad, ¿No? Ok, amigo Te voy a ver Te voy a ver Pero Tengo Mucha confianza De que No me harás nada Porque estás encerrado ahí Chicos, es imposible Es imposible que este tipo escape Yo creo que no va a escapar Está encerrado En ese cuarto Es imposible que salgas de ahí, amigo Igual te voy a esperar Para ver ¿Qué es lo que haces? Tal vez te teletransportas Tal vez rompe el vidrio Bueno No sé qué puedes hacer, amigo Pero Yo te espero No te preocupes Que aquí yo te espero Bueno Creo que no hace nada Solamente se está tocando la cabeza Ahí viene Ahí viene Eh ¿Todo bien, amigo? Bueno, chicos Al final Está encerrado Por más que este tipo Quiera atraparme No puede Porque está encerrado A menos que yo abra la puerta Pero No No lo voy a hacer El tipo está como que Medio bugueado No sabe a dónde ir Bueno, chicos Quiero abrir la puerta Pero Mejor no Mejor no Yo sé que ustedes Quieren que abra la puerta Pero Mejor No hay que hacer eso Hay otra zona A ver Por aquí está Esto Creo que sí hay como Otra zona, ¿no? A ver Vámonos por aquí entonces ¿Será que aquí hay otro monstruo? ¡Eh! ¿Qué eres tú? ¡Hola! ¿Qué eres tú, amigo? ¡Chico! ¡Eh! ¿Qué era esa cosa? ¿Qué era eso? O sea Este es un monstruo Que estaba como que Medio oculto, ¿no? ¡Peligroso! ¿Qué es esa cosa? A ver Vamos a ver A Tebloop Aunque el SCP-096 Creo que Ya dejó de seguirme Al parecer Ya está más tranquilo ¡Hola! Ahí está, chicos Ya está tranquilo El SCP-096 Después voy a ver Qué pasa Si es que abro la puerta Cuando El SCP Quiera perseguirme Quiero ver a Tebloop Vamos a ver a Tebloop Ya que estamos Vamos a ver a Tebloop ¡Eh! Aquí no está Tebloop ¿Dónde está Tebloop? Tengo que subir ¿Es en serio? ¿Hasta dónde Tengo que ir Para ver a Tebloop? Yo solamente Quiero ver A ese coso gigante Está encerrado También Eh, Tebloop, amigo ¿Dónde estás, compañero? ¿Qué pasa si te abro? No creo que pase nada No, o sea Tebloop está muy tranquilo Ahí No creo, chicos No creo que pase nada Pero yo Me meto al agua Ahí está Ahí está Ahí está Tebloop ¡No! Tebloop Está muy peligroso No me esperaba A un Tebloop Bastante peligroso Acabamos de ver A ese Tebloop Peligroso, chicos Peligroso Que dice aquí Eh, ok Este es el SCP-999 Amigo Amigo Tú eres buena gente Amigo Yo te conozco Soy tu fan Soy tu fan Gomita No me hace nada, chicos Me da cariñito Este tipo Qué buena gente Qué mono que es El SCP-999 Es más Lo voy a adoptar Que sea mi mascota Ahora vamos a ver Al 939 Creo que es el perrito Vamos a ver Si es que es el perrito Eh, hola Perrito Sí, chicos Es el perrito El perro rana No te voy a abrir, amigo Te voy a dejar ahí Hasta lo podemos ver En primera persona Vean eso Pero no No voy a abrir Al perro rana No quiero que me esté Persiguiendo por todos lados Eh, chicos Es cierto Este cuarto Del SCP-5 Del equipo El para qué Cosa de quién Vean esto El SCP-096 Pero está como que Mejorado ¿No? Amigo No me persigas Por favor Adiós, amigo Adiós Es más Ni siquiera quiero verlo Mucho Porque siento que me va a hacer Algo después ¿Dónde está Gomita? Gomita ¿Dónde estás? Ah, aquí está Este SCP-66 Amigo ¿Me haces algo? No creo, ¿no? Vamos a ver, amigo Estoy aquí Estoy aquí No, no, no Es un poco torpe Este SCP Es bastante torpe La verdad es que Ni siquiera quiero verlo Vámonos de aquí SCP-3000 Ok Vamos a ir a ver Al SCP-3000 ¿Dónde está? Hola ¿Estás por aquí? SCP-3000 ¿Qué es el SCP-3000, chicos? ¿Y dónde está? No veo a este tipo ¿Dónde está el SCP-3000? Por favor Quiero verlo En primera persona ¿Hola? Uh Aquí está Aquí está Chicos El SCP-3000 Es como Una serpiente O algo así Desapareció Desapareció No 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 Se puso detrás De mí Para atraparme Muy astuto Muy astuto Por parte del SCP-3000 No me esperaba eso SCP-682 A ver ¿Quién eres tú, amigo? ¿Y por qué estás tan alejado De todo el mundo? Bueno, chicos Vamos a darle Una visita Al SCP- 6-8-2 Amigo Me asustaste, amigo Eres como un Jansker ¿Me haces daño? Eh No Está metido Oh Y si me hace daño Amigo Me acabas de asustar Eres como un Jansker O algo así Hasta puedo convertirte En mi amigo Vean, esto Es buena gente, creo Es buena gente Me voy Me voy porque me asustó No lo voy a liberar No lo voy a liberar Por haberme dado ese susto Eso no se hace ¿A quién más podemos ver? SCP De la máscara Ya lo vimos SCP Este ya lo vimos 96 también SCP-173 Chicos Y aquí también está El SCP-002 Quiero ver al SCP-002 A ver Hola, hola ¿Puedo entrar? Sí, puedo entrar Es como una cápsula A este tipo ya lo había visto antes ¿Puedo subir? A ver Déjame entrar Por favor Déjame entrar Muchas gracias Aunque Bueno Ya sabemos que Aquí yo no tengo Mucho tiempo de vida Chicos Me queda bastante poco tiempo de vida No tengo nada que hacer aquí Simplemente si estoy adentro Pues Pasa eso Termino con ese esqueleto de ahí Bueno Ya sabemos que ese SCP Que parece una cápsula Es muy peligroso También saben quién es peligroso El 173 Chicos Lo voy a liberar Aunque siento que estoy cometiendo un error Amigo Ya sabía Cometí un grave error Al liberar a este SCP Ahora no me va a dejar en paz Chicos ¿Ustedes creen que no me deje en paz? A ver Voy a hacer mi experimento Voy a hacer mi experimento De provocar al SCP-096 Y luego Alejarme lentamente Para después abrir la puerta Ok amigo Vamos a ver Hay que liberarlo Ok Lo liberamos por el momento Ahora sí Te voy a mirar a los ojos Listo Qué guapo eres Guapo Vámonos de aquí ahora Vámonos de aquí Y cerramos esto Ahora chicos Lo único que tenemos que hacer Es esperar a que el SCP-173 No venga por favor No vengas amigo Ok Creo que no va a venir Y ahora Esperamos A que este tipo Me quiera perseguir Amigo Todo bien ahí adentro Creo que sí está todo bien Aquí está el cebo No Este es el SCP-096 También Ok chicos Vamos a cometer Un grave error Muy pronto Vamos a ver Qué pasa Si es que yo abro La compuerta Amigo Ya por favor Ya ahí viene Ahí viene Ok chicos Es momento de la verdad Es momento de la verdad Amigo 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 Ya sabía Es que ya sabía Para salir por la puerta Es bastante inteligente Este monstruo Bueno chicos Vamos a hacer Nuestro último experimento SCP-incognito Vamos a ver Qué pasa Si es que liberamos A este monstruo SCP Ay que miedo Yo me voy Es que eres como que Más peligroso Que todos ¿No? Ok chicos Acabo de provocar A este SCP Y yo Me alejo Por seguridad Vean Cómo se está poniendo Ese tipo Pero yo Estoy seguro Vamos a esperar A que intente Perseguirme Siento que va A traspasar el vidrio No sé por qué Una eternidad Más tarde Y Y Y Y Y También es tonto Se acaba de caer Entonces chicos Es momento de la verdad Es momento de la verdad Corre 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 De hecho Igual te va a atrapar Así que míralo Lo mejor será que lo mires Lo mejor es que lo mires ¿Qué es esta cosa? ¿Qué era esa cosa? Es como el SCP-96 Mejorado Chicos Qué peligrosos Qué peligrosos Que son los SCPs Aquí Chicos Rejen en los comentarios Cuál fue su SCP favorito El mío Fue El que me dio el Jamsker El SCP-682 Y también El SCP-3000 Fue mi favorito Ya saben Recuerden dejar mucho Por este video Sin nada más que decir Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima No